¿Cuál es el número que sumado con su duplo da 261? Como ese número es desconocido le vamos a llamar x y dice que sumado, o sea, más su duplo. Duplo es multiplicación por 2, o sea, duplo de ese número sería 2 por x. Así, duplo del número da, o sea, es igual a 261. Acá x más 2x, o sea, los que tengan x a este lado, aquí están con suma. Sería 3x, ¿verdad? Porque acá hay un 1 invisible, 1 más 2, 3. Y acá aparece esto, y ahora como el 3 acá está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. Así. Y divides. Sería 261 entre 3, que resulta 87. Y la pregunta era, ¿cuál era ese número? Y acá está la respuesta, el número es 87. Y acá está la respuesta. 1, 2, 3. Y acá está la respuesta. ¿Cuál es el número es 87? ¡Gracias!